hola amigos y clientes en esta ocasión quiero realizar un vídeo para que puedan apreciar la calidad de las bolsas en este caso acá tienen por ejemplo las bolsas únicas en el mercado de 100 micrones son súper transparentes aceptan discos de reedición que son más gruesas las tapas igualmente con los vinilos no anda perfectamente también acepta discos dobles con gay folk y son de excelente material es un vinílico de primera calidad muy bien sellado no se abre y fíjense cómo queda con los discos los deja como nuevos ahí tiene una marquita el disco pero fíjense cómo les regalza el color bueno a ver si les puedo mostrar a lo que quiero ir ahora es a la bolsa a la bolsa interna espérenme un cachito esta es nuestra bolsa interna también única en el país con el borde redondeado donde tiene un un ingreso el vinilo casi casi perfecto también este material es de alta densidad le quita la estática al disco esta es una bolsa de material de 40 micrones reales ustedes si tienen el aparato o entienden sabrán lo que son 40 tiene un color blancuzco porque no es el mismo material de la funda externa porque el vinilo en sí el disco necesita otro cuidado y otro tipo de material este le quita la estática o al menos no la produce sí porque la estática también se quita limpiando el disco eso es algo muy común cuando el disco es nuevo no se dan cuenta porque no sé lo pasan cerca de los pelitos del brazo y y bueno genera esa estática y eso quiere decir que el disco habría que limpiarlo antes de que no le hace nada la púa pero antes de que suene raro es una buena opción para 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 quitárselo así que acá está a ver si está un poquito se me arrugó ahí pero ya para hacerlo esta es la bolsa nuestra de 40 micrones rectangular angular por supuesto tiene un calce perfecto las medidas están puestas en la descripción no hay bolsas en el mercado tan bonitas y con este espesor finito pero que no se deforma esta bolsa no va hacia adentro como las que venden algunos que son tan baba tan finitas que cuando querés colocar el disco se va el disco con la funda es lo peor que puede pasar en todos nuestros discos se venden con este logo por supuesto que ya lo conocen se venden con este se entregan mejor dicho con este tipo de bolsas y las fundas no externas también tenemos otras fundas de 50 micrones que en realidad no hay mucha diferencia más que nada bueno es al que hay que tener de variedad no para para los coleccionistas cada uno tiene su gusto pero con esta va perfectamente en y la otra es de 50 es más gruesa se nota el cuerpo que tiene y bueno también es elegida para para el cuidado de los discos las dos yo las recomiendo estas son más baratas y las otras son un poco más cara porque lógicamente el material es de mayor costo estas son un poquito más tienen medio centímetro menos que las de 50 micrones pero las dos van perfectamente si y no se olviden del modelo de 40 micrones con curva que esto sí es una rareza porque solamente lo pueden ver en algunos discos importados pero acá en el país no las tiene nadie solamente dice y pro audio bueno dicho esto subo el vídeo a las redes para que puedan ver las diferentes opciones que tenemos muchas gracias a todos